Muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Cheinzo, el rector de la Universidad del Rosario. Quiero enviar un saludo muy especial a nuestros copanelistas. La doctora Marcela Gropo, directora de Acreditación de Carreras Coneao, Arcosur y Mercosur. Agradezco también a nuestro moderador, el doctor Javier Amado, director ejecutivo de la red ACIED. De igual manera, le doy la bienvenida y un agradecimiento muy especial a todos los participantes en el Tercer Foro Internacional de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior. Es un honor ser parte de este diálogo de tan alto nivel y un privilegio poder estar transmitiendo desde nuestro UR Global Center el panel de oportunidades y desafíos de la relación entre internacionalización y procesos de aseguramiento de la calidad. Somos una universidad que mira al mundo, que entiende al mundo desde los nuevos retos. Por esto, empezamos nuestra participación reiterando nuestro permanente compromiso con la internacionalización y su aporte a la calidad educativa. Así que muy bienvenidos a este espacio de encuentro y diálogo. Un saludo cordial a todos los asistentes, panelistas y participantes de este Tercer Foro Internacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Logros y retos en tiempos de pandemia. El día de hoy, el tema principal es la internacionalización y la calidad. Una relación en doble vía en el contexto de la pandemia. Soy Javier Duván Amado Acosta, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior con formación técnica profesional, tecnológica o universitaria ACIED. Colombia ha pasado de ser un país que se enfoca solamente en la movilización de sus estudiantes al exterior a un país que se piensa en cómo posicionar la educación superior en el contexto internacional. El Ministerio de Educación Nacional ha ejercido un importante liderazgo para generar estrategias de posicionamiento, acompañar a las instituciones de educación superior en la promoción de su oferta académica en el exterior e incorporar temas educativos en la agenda internacional del país. Teniendo en cuenta el incremento de estudiantes internacionales en el país, que en estos últimos años han permitido el reconocimiento de la calidad de nuestros programas académicos y, por supuesto, de investigación, el posicionamiento de más instituciones de educación superior públicas y privadas en los rankings internacionales, permiten que el Ministerio de Educación Nacional impulse cada vez mayores procesos de internacionalización y permita construir una estrategia para posicionar a Colombia como un destino académico y científico de calidad. En este sentido, se empezó a trabajar en el marco de la Gerencia de Exportaciones de Industrias 4.0 por parte de ProColombia, para convertir a la educación superior en un servicio exportable, de calidad y poder posicionar de esta manera el país en el exterior. Desde nuestra asociación, desde ASIED, nosotros venimos trabajando de la mano con 56 instituciones de educación superior que representan más de 540 mil estudiantes en 23 departamentos de los 32 del país. Estamos impulsando el trabajo de más de 52 mil docentes y para ello trabajamos en una división administrativa de cerca de cinco regionales. Una regional en la Costa Caribe, una regional en Sur Pacífico, una regional que hemos denominado Oriente con toda la zona de Santander y Cearáuca, una regional que denominamos Occidente, que es toda Antioquia y Chocó y, por supuesto, la zona centro, que abarca no solamente la capital del país, sino absolutamente todo lo que viene en nuestros territorios importantes que a veces se ven tan abandonados por la educación superior. Con importantes experiencias impulsadas desde el mismo Ministerio de Educación Nacional a partir de agendas compartidas, por ejemplo, con países como Francia, en donde hemos logrado trabajos mancomunados con asociaciones pares, los DIUD, las instituciones universitarias tecnológicas, gracias al impulso del mismo Ministerio de Educación Nacional que permitió forjar una relación de largo aliento que hoy en día se ve manifestada en programas compartidos, incluso con registros cualificados unificados. Con Canadá y los CEGEPS, en una gran alianza, no solamente de nivel país, sino también de las provincias, por ejemplo, con Quebec, con quien venimos impulsando trabajos de intercambio de pensamiento, intercambio académico, intercambio investigativo. ¿Por qué no nombrar a Brasil con CONIF, la gran asociación de instituciones con trabajo tecnológico, que representando a más de 67 instituciones, todas ellas federadas, viene impulsando con nosotros la formación en el idioma, en doble idioma, español para brasileños y, por supuesto, portugués para colombianos. Y a lo largo de América Latina, en países como Ecuador, Perú, Argentina, Chile, por supuesto en América Central y, por supuesto, Europa, que no podemos descuidarla a través de agencias como ANECA en España y algunos representantes de Alemania y, a partir de este año, en una fuerte relación con el Reino Unido. Hemos trabajado también con agencias como YICA y agencias coreanas que, de una u otra manera, impulsan formaciones centradas en tecnologías tan necesarias para la base social y la conversión de varios de los sectores económicos de nuestro país basados en impulso de esas tecnologías. En ASIED procuramos llegar a las regiones, porque hacer internacionalización desde las grandes ciudades, de una u otra forma, tiene un gran valor, por supuesto, pero también grandes ventajas, facilidades. Pero cuando tenemos que hacer internacionalización en regiones apartadas, en aquellas en donde la señal de Internet hasta ahora está llegando, en un trabajo mancomunado con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC, no es tan sencillo promover estrategias tradicionales de movilidad estudiantil. La llegada de la pandemia nos ha generado a nosotros grandes retos. Entre estos retos, por supuesto, ha estado cómo hacer para que quienes vienen liderando programas de internacionalización de instituciones con programas acreditados o sin acreditar, con instituciones acreditadas o que están en procesos de acreditación, pero que de una u otra manera tienen estrategias de calidad supremamente robustas, se puedan continuar cuando todos estábamos en casa, cuando todos tuvimos que estar dentro de nuestros hogares, pero continuar con la vida, continuar con el desarrollo del país a partir de la internacionalización. Es aquí donde entra este foro, donde nos hacemos preguntas centrales, exclusivamente centradas en cómo seguir fomentando la calidad y la internacionalización ahora en presencia de los cambios provocados por el COVID, cómo generar y aprovechar las experiencias mancomunadas concomunadas de otras instituciones, que bien lo pueden haber hecho de manera individual, como lo hacen de manera colectiva, como quienes están asociadas a CIEP, para precisamente aprovechar estas instancias, estos desafíos y darle al país ese avance con el que venimos trabajando, para no retroceder, sino seguir siempre adelante en esta apuesta de país. Por eso, tenemos unos copanelistas el día de hoy, a quienes les vamos a dar el paso a través de unas preguntas, invitándolos precisamente a que nos puedan contar experiencias exitosas, a que nos puedan generar nuevos retos, a que ustedes que están viéndonos en este día, puedan de una u otra manera generarse nuevas preguntas y decir, ya sé con quién puedo trabajar, cómo hago yo para involucrarme en una apuesta de país como esta. Hablemos de los retos de la internacionalización y quiero darle precisamente la palabra al rector Alejandro Chein, de la Universidad del Rosario, para que desde la experiencia propia de una institución que ha liderado diferentes momentos de la internacionalización en la educación superior, pueda contarnos algunas experiencias de trabajo articulado de la calidad de la educación superior, con visión de país y con visión de globalidad. Y que pueda decirnos de una u otra manera, rector Alejandro, por favor, ¿cuáles han sido sus logros y retos en el marco de la internacionalización en casa que desde su institución se han presentado y que usted quisiera presentarle al país? Rector Alejandro, adelante. Muchas gracias, Javier, por tu pregunta. En nuestra Universidad del Rosario comprendemos que la generación de ecosistemas de cooperación académica es una de las grandes oportunidades que tiene la internacionalización en la región. A las regiones de Colombia no solo las une la historia y la cultura, sino que también las identifica el desarrollo y el trabajo conjunto. Cuando son varias las instituciones de educación superior las que encuentran puntos de trabajo en común, el intercambio de estrategias no solamente fortalece su horizonte académico, sino que estimula el alcance de la alta calidad. Existen varias redes universitarias nacionales, por ejemplo la CCYK, de la que hacemos parte, en donde además de identificarse buenas prácticas en temas de internacionalización, se materializan proyectos e iniciativas en beneficio del sector educativo de Colombia, pero incluso ampliándolo hacia América Latina y el mundo. La educación superior transforteriza, apoyada por la virtualidad, facilita el trabajo conjunto entre instituciones, identificando de manera continua productos innovadores que atienden a un nuevo perfil de jóvenes que requiere cada vez más herramientas de formación multicultural para desenvolverse en escenarios internacionales. El sentido de comunidad académica y de cercanía que ha generado el uso de las tecnologías durante esta época de la pandemia ha permitido un ejercicio de transferencia de conocimiento y de trabajo colaborativo en línea. Eso nos permitió que más miembros de nuestra comunidad puedan hoy acceder a oportunidades de internacionalización que antes percibían como limitadas. Asimismo, hemos logrado formar a nuestra comunidad estudiantes, profesores, egresados, colaboradores en competencias multiculturales, llegando a más de 2.000 personas en diferentes lugares del país. Sumada a esta estrategia, hemos fortalecido otras muy poderosas, como son las clases de metodología COI, que realmente, partiendo de las particularidades culturales de los participantes, se construye un intercambio que enriquece su perfil. La comunidad académica se ha volcado a modelos de trabajo remoto o virtuales que materializan la cooperación y que traen la internacionalización a casa. A través de un mayor número de convenios de doble titulación, cursos cortos, summer, winter school, certificados internacionales, diferentes formatos innovadores, masterclasses, etc., se acerca a la comunidad internacional, al ambiente universitario local y se materializan los escenarios dispuestos al desarrollo de competencias interculturales de estudiantes, profesores y colaboradores. Rector Alejandro, muchísimas gracias. Qué palabras tan inspiradoras, qué experiencias tan magníficas. Creo que nos dejan bastantes elementos a la reflexión de todos los participantes de este foro. Pero ahora vamos a darle un pequeño cambio a nuestra charla del día de hoy, precisamente para que hablemos un poquito de internacionalización en el marco de la pandemia. Para ello, hemos invitado a la doctora Marcela Gropo, directora de acreditación de carreras de Coneo, Arcosur y Mercosur. A ella queremos proponerle, doctora Marcela, precisamente que pudiéramos hablar sobre los cambios actuales que ha tenido precisamente la internacionalización en los procesos de aseguramiento de la calidad y que poco a poco, en el devenir de su discurso, nos pueda contar también cuál es la incidencia de la internacionalización en el currículo, en los procesos de aseguramiento de la calidad que de una u otra manera están marcando la injerencia de la internacionalización en las instituciones de educación superior y en la apuesta de país que tenemos en este instante. Doctora Marcela, bienvenida. Muchas gracias al doctor Amado por la presentación. Es un placer para mí compartir este espacio, este foro e intercambiar ideas con ustedes. El tema de la internacionalización de la educación superior viene preocupando a todo el sistema universitario y, como bien señalaba el rector previamente, uno de los ejes centrales de la internacionalización está puesto en las instituciones de educación superior que desde sus orígenes vienen desarrollando estrategias y vienen trabajando por un conocimiento que trascienda las fronteras. El otro eje importante de la internacionalización tiene que ver con el acompañamiento que las agencias de aseguramiento de la calidad pueden hacer para fomentar el desarrollo de la internacionalización. La acreditación de programas, la acreditación de instituciones no solo constituye una garantía para los estudiantes que eligen las instituciones universitarias a las que van a asistir, sino que también constituye la condición para construir un marco de confianza mutua entre instituciones de educación superior y para construir confianza entre los países a los que pertenecen esas instituciones de educación superior. En ese sentido, hoy me gustaría recorrer algunos ejemplos de estrategias y programas que las agencias de aseguramiento de la calidad vienen desarrollando en conjunto con otras agencias a nivel regional y a nivel mundial. En primer lugar, creo oportuno destacar un desarrollo que nuestra región, muchas veces postergada, viene desarrollando desde fines de los años 90 a partir de la constitución del Marcosur y en particular del Marcosur educativo. Cuando se constituyó el Marcosur educativo, uno de los objetivos centrales en los que se pensó era la importancia de desarrollar una educación superior de calidad en toda la región y asociar esa calidad de la educación superior en la región a una cultura de la evaluación. Para poder avanzar en esos dos objetivos, en aquel entonces se pensó que podía ser muy importante para la región desarrollar un sistema de acreditación que fuera regional. Un sistema que ha sido estudiado porque tiene muchas particularidades, ha sido estudiado en distintas partes del mundo. Ese sistema de acreditación regional comenzó con una experiencia piloto que se llamó MEX en aquel entonces y que luego, por el éxito de esa experiencia, terminó consolidándose en lo que hoy se llama Mecanismo Arcosur de Acreditación Regional. Ese mecanismo de acreditación es llevado adelante por la red de agencias nacionales de acreditación de los países miembros de Marcosur y de los países asociados. El CNA de Colombia participa en el mecanismo además de la CONEAU, que es el organismo en el que yo me desempeño. Este mecanismo de acreditación implicó la definición de criterios regionales de calidad para algunas carreras, por ahora son 10 las titulaciones que pueden ser acreditadas por este mecanismo. criterios regionales de calidad que son aplicados en procesos de evaluación en los que participan expertos de todos los países de la región. Esa participación de expertos y esa definición de criterios de calidad conjuntos ha tenido efectos sumamente interesantes. Por un lado, en relación con esta consolidación de una confianza mutua entre los países, conocimiento de los procesos de calidad de cada uno de los países, pero además una intensa circulación de expertos de las distintas universidades de nuestros países, una cooperación sur-sur que es sumamente importante para el desarrollo de nuestra región y la movilidad de estudiantes y de docentes. En el último tiempo también este proceso de acreditación avanzado, no solo en el reconocimiento académico de las carreras que ofrecen las instituciones que se presentan para su evaluación, sino también en un acuerdo para que en el futuro puedan reconocerse también los títulos de quienes se han graduado en carreras acreditadas por el sistema. Otra de las experiencias que vienen desarrollando desde hace tiempo las instituciones de educación superior y que requería de cierto acompañamiento por parte de las agencias de calidad tiene que ver con los programas de titulación conjunta entre instituciones universitarias de distintos países. En ese sentido, en la Argentina se ha aprobado en 2015 una normativa que define criterios de calidad para la cooperación entre instituciones que quieren llevar adelante programas conjuntos y que conducen a dobles o triples titulaciones de acuerdo a la cantidad de instituciones que las compongan. Un ejemplo interesante asociado a esta nueva normativa es un programa que se desarrolla en Argentina entre los ministerios de Alemania y Argentina que financia programas de desarrollo conjunto esos programas son programas de posgrado estratégicos para los países y los estudiantes que participan de esos programas tienen que hacer parte de su carrera en Argentina y parte de su carrera en Alemania. Para eso las carreras deben estar acreditadas y en el último tiempo hemos avanzado en una experiencia de acreditación conjunta con Alemania que empieza a potenciar condiciones de calidad. Otros programas que las instituciones universitarias vienen desarrollando por fuera de estas estrategias que llevan adelante los ministerios tiene que ver con el reconocimiento de trayectos académicos. En la Argentina para nosotros hoy es muy importante en la evaluación y acreditación de carreras y entiendo que en Colombia también la información que las instituciones puedan aportarnos respecto de la previsión de desarrollo de experiencias académicas de los estudiantes en otras instituciones. Es decir, cómo la institución promueve la participación de los estudiantes en experiencias en otros países a los fines de completar la formación del currículum en el que están desarrollando su carrera. En ese sentido, le dedicamos en la acreditación un espacio importante a esto y a visibilizar los esfuerzos que las instituciones universitarias están haciendo en este sentido. Otra de las líneas en que las agencias vienen trabajando para apoyar la internacionalización es la participación en redes internacionales de agencias. Y quisiera mencionar un esfuerzo que la región iberoamericana viene haciendo desde 2018 con la constitución de lo que se denomina el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior en Iberoamérica donde participan todas las agencias nacionales entre ellas el CNA, la Coneau y agencias del resto de los países de Iberoamérica. Esta red de agencias, este sistema iberoamericano ha aprobado ya algo que se denomina reconocimiento de buenas prácticas de las agencias y que trabaja sobre la noción de que si en los países consolidamos mecanismos de aseguramiento de la calidad a través de agencias que llevan adelante su actividad a partir de las buenas prácticas internacionales de algún modo estará asegurándose la calidad de las carreras que esas agencias acreditan. En ese sentido ya han pasado por un proceso de reconocimiento de buenas prácticas tres agencias que conforman el sistema ANECA de España el CNA de Colombia y la Coneau de Argentina han obtenido ese certificado de reconocimiento y es un avance importante en la región. También el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior en Iberoamérica ha aprobado últimamente algo que en el mundo viene desarrollándose que son los sellos de calidad. Esos sellos de calidad apuntan a evaluar determinado tipo de programas o de instituciones en el caso de CIACES en el marco de la preocupación por el avance de la educación a distancia y de la preocupación que implicó a partir de la pandemia el desarrollo de nuevas estrategias para todas las instituciones que en primer lugar se vieron obligadas a poner en marcha mecanismos remotos para poder sostener la educación pero que en la marcha comenzaron a detectar que esos mecanismos que ponían en marcha podían resultar a futuro buenas estrategias de complementación a la educación presencial en ese sentido todo ese desarrollo de 2020 y 2021 empieza a abrir nuevas posibilidades pedagógicas para los programas y en ese sentido es muy importante generar mecanismos de calidad para las enseñanzas virtuales por lo tanto el CIACES ha aprobado en el último tiempo un sello de calidad para las enseñanzas virtuales todas estas estrategias y muchas otras que las agencias venimos desarrollando se centran especialmente en lo que decía en generar condiciones para establecer un marco de confianza y algo que querría señalar en última instancia es que la pandemia no solo significó una revisión de las prácticas para las instituciones de educación superior sino que también ha significado una revisión de las prácticas para las agencias de aseguramiento de la calidad y en todos estos ejemplos que fui dando se han empezado a poner en marcha nuevas estrategias para sostener la evaluación de instituciones y de carreras pero además para fortalecer esos mecanismos y ampliarlos un ejemplo es la aprobación de la posibilidad de realizar las visitas que son siempre necesarias en los procesos de evaluación de instituciones y carreras realizarlas de manera virtual en el marco del marco sur se aprobó un protocolo a partir de una experiencia piloto que se desarrolló en instituciones universitarias colombianas con resultados sumamente interesantes este es solo un ejemplo de algunos cambios que hemos empezado de implementar y que seguramente nos permitirán abrir nuevas posibilidades las instituciones están empezando a abrir posibilidades de internacionalización virtuales y las agencias van a comenzar a potenciar sus posibilidades de alcance seguramente a través de estrategias virtuales que no vendrán a reemplazar la presencialidad pero que seguramente en una buena complementación en una virtuosa complementación nos podrán dar mejores resultados podrán potenciar la cooperación la cooperación en la formación la cooperación en la investigación en el intercambio de estudiantes las experiencias de los estudiantes pero seguramente a partir de la internacionalización seguramente nos permitirá potenciar oportunidades de desarrollo para nuestra región en breve es un poquito lo que quería contarles y les agradezco enormemente esta oportunidad de compartirlo con ustedes doctora Márrez Cela muchísimas gracias qué gran intervención sus ideas nos dejan diferentes retos y desafíos definitivamente para compararnos con lo que estamos haciendo en cada una de nuestras instituciones y por supuesto con lo que hacemos a nivel gremial ahora los invito a que escuchemos al país a través de las voces de quienes ejecutan de una u otra manera todas las estrategias de las cuales hemos dialogado en este instante allá en el territorio con los estudiantes docentes investigadores con los invitados de países internacionales que de una u otra forma son eso son invitados y se vuelven colombianos como nosotros porque se llevan un pedazo de nuestro país al vivir una experiencia plena desde la educación superior estos testimoniales han sido enviados desde diferentes momentos y diferentes lugares precisamente para que ustedes participantes y nosotros veamos la construcción de calidad desde la internacionalización en toda Colombia pongamos atención para la institución universitaria ITM la internacionalización es un elemento sustancial de su quehacer educativo por eso nos propusimos como primer desafío insertarnos en las dinámicas mundiales de la economía del conocimiento y esto lo estamos haciendo a partir de un enfoque integral de la internacionalización que abarca elementos y estrategias como la internacionalización en casa internacionalización del currículo el aprendizaje de lenguas extranjeras el reconocimiento también de las mismas culturas del mundo la cooperación internacional para la producción en investigación y la producción científica todos estos elementos unidos a la movilidad plantean como reto para nosotros y para todas las instituciones de educación superior sin duda hacer que la internacionalización se convierta en un elemento transversal de toda la gestión institucional desde la misma declaración de la misión abarcando elementos no solamente académicos e investigativos sino también de transferencia y de proyección social elementos en la gestión administrativa que nos permitan entonces conectarnos con el mundo atendiendo los lineamientos de calidad tanto nacionales como internacionales de tal forma que podamos insertarnos en las nuevas dinámicas del orden mundial doctor Alejandro nuestro sistema de educación superior está compuesto por 289 instituciones en este momento como instituciones como la suya universidades y las demás instituciones de educación superior podemos articularnos de una u otra manera para ofrecer una oferta primero muy variada distintiva pero de muy alta calidad para otros países que nos miran con agrado y que ven nuestros procesos académicos con mucho interés dentro de sus planes dentro de sus proyecciones y su gran conocimiento como puede ver una Colombia articulada en materia de educación superior para ofrecerla como una oferta académica y científica a los demás países bueno Javier pues primero me da mucho gusto tener la oportunidad de compartir este diálogo contigo y te agradezco mucho la primera pregunta que realmente has mencionado diferentes puntos y para eso te voy a compartir algunas reflexiones la primera que tú mencionas es como las universidades deben colaborar y aquí hay algo muy importante las universidades debemos atender las necesidades educativas sin duda de la sociedad y formar proyectos de vida y por supuesto servirle al país para esto Javier se requieren muchísimos recursos y la única manera de que todos realmente podamos cumplir nuestra misión es colaborando colaborando entre todos para maximizar dos temas para maximizar los resultados pero algo muy importante para maximizar el impacto del trabajo que realizan las instituciones de educación superior en la sociedad te menciono dos ejemplos en toda la colaboración y todo el trabajo en equipo que deben realizar las universidades para ejercicios de investigación para las inversiones en los laboratorios que si se realizaran de manera aislada no tendría sentido porque insisto todo lo que hacemos en las instituciones de educación superior es para beneficiar a la sociedad pero tu pregunta puntual y es cómo realizar todo este ejercicio para poder fortalecer el ejercicio de internacionalización y mira lo interesante aquí existen diferentes estrategias como puede ser la participación conjunta en apuestas público-privadas que tienen una relación muy estrecha en los procesos de internacionalización podemos realizar también unas alianzas regionales para que podamos llegar al mundo de una manera mucho más adecuada y sin duda la participación que podemos realizar en conjunto en todas las redes tanto nacionales como internacionales pero recuerda algo Javier todo este ejercicio de internacionalización en las instituciones de educación superior se realizan para que podamos comprender las buenas prácticas nunca para trasladarlas sino para comprenderlas adaptarlas al contexto de América Latina en nuestro caso de nuestro país por supuesto respetando la cultura de los países y respetando nuestra propia cultura y todo este ejercicio lo debemos hacer cooperando entre las instituciones de educación superior otros ejemplos como podemos buscar aliados estratégicos en conjunto como lograr intercambios dobles titulaciones en conjunto algo muy importante en esta época del COVID-19 como lograr el uso y la apropiación de la tecnología para procesos de internacionalización en conjunto luego yo lo que te diría es todo este ejercicio si se realiza de manera aislada está condenado desafortunadamente a no generar impacto por eso la solidaridad entre todos precisamente en esa línea que menciona el rector Alejandro ¿cómo nos podría usted contar la experiencia que tuvo su institución la gran universidad del Rosario por supuesto en el marco de la pandemia generada por el COVID-19 porque precisamente hubo unos cambios sustantivos que llevaron a las instituciones que ya tenían muy bien armadas sus estrategias a diversificar y a crear y a innovar porque las condiciones se nos restringieron no podíamos salir ya no era tan fácil encontrarnos fuera del país y ya no era tan fácil traer a los demás pero la tecnología ya nos abrió múltiples oportunidades ¿cómo lo afrontaron ustedes y qué consejos podría compartir con nosotros? Bueno Javier mira nosotros realmente hemos sido afortunados porque antes de la pandemia ya teníamos claro una estrategia de internacionalización y es que la internacionalización como uno de los megas además de nuestro plan de desarrollo que es la ruta 20-25 tenía claro que la internacionalización en la Universidad del Rosario es para todos para todos los estudiantes para todos los colaboradores para todos los profesores fíjate cómo era la internacionalización hace muchos años era una internacionalización solamente para aquellos que tenían dinero para poder adquirir una experiencia internacional o para aquellas personas que tenían el manejo adecuado de un segundo o tercer idioma o personas que tenían una familia en el exterior pues bien la tarea que tenemos planteada desde hace ya varios años insisto es que la internacionalización sea para todos pero entonces ¿qué sucede? llega la pandemia la pandemia que además fíjate cómo en tres días nuestra universidad logró pasar de una educación presencial a una educación por acceso remoto para 13 mil estudiantes en 10 ciudades que tenemos programas de posgrado esa migración se dio afortunadamente gracias al buen uso y apropiación de la tecnología pero entonces la pregunta que surgía en ese momento Javier era realmente todas las metas de internacionalización desafortunadamente tendríamos unos malos resultados fruto del COVID-19 y la respuesta es increíble todo lo contrario los resultados en internacionalización mejoraron sustancialmente con respecto a los años anteriores y te voy a compartir algunas experiencias extraordinarias como son por ejemplo el intercambio virtual más de 700 personas participan activamente en este ejercicio las clases con la metodología COIL en donde diferentes grupos ubicados en diferentes lugares del mundo participan con un trabajo armónico además entre docentes y estudiantes fíjate lo interesante pero también las escuelas de verano e invierno que realizamos desde hace muchos años en la universidad fruto del COVID se genera un mayor interés obviamente unas escuelas de verano e invierno con la participación de docentes internacionales con la experiencia insisto de muchísimos participantes que realmente lo que quieren es adquirir una dimensión global de lo que está sucediendo en este momento y muy particularmente los desafíos para Colombia pero algo muy importante yo te diría con esto Javier termino esta apreciación lo que se requiere es una innovación una innovación pedagógica orientada a la internacionalización y te voy a presentar dos ejemplos rápidamente que ha promovido nuestra cancillería las insignias digitales para realmente generar unas competencias multiculturales en nuestra comunidad nuestra comunidad de estudiantes de docentes colaboradores egresados y algo muy interesante que me parece que es una buena recomendación para las personas que nos acompañan que seguramente ya lo están haciendo como son las certificaciones internacionales certificaciones de competencias de competencias que realmente los jóvenes necesitan hoy en día para participar activamente en los mercados internacionales el medio el sector de la educación superior se vio fuertemente impactado en esta pandemia fuertemente el grueso de nuestras instituciones se vieron resentidas durante el primer semestre académico del año 2020 ¿cuál resaltaría usted como el gran logro o un logro que le parezca que es digno de mostrar para que otros se unieran a diseñar algo similar y cuál fue el principal desafío precisamente la internacionalización en el inicio de la pandemia muy bien Javier muchas personas creerían que el desafío era tecnológico sin duda toda la tecnología necesaria para poder generar un proceso de enseñanza aprendizaje por acceso remoto otras personas podrían creer que es un desafío financiero para poder realizar todas las inversiones necesarias para este propósito pero no lo es el principal desafío de las instituciones de educación superior durante el COVID es un desafío pedagógico y eso lo explica claramente el Ministerio de Educación Nacional y para este caso una pedagogía aplicada a los procesos de internacionalización sus estudiantes deben tener muchas voces ahora que llegábamos estaba rodeado de estudiantes que le manifestaban su afecto por el buen papel que ha hecho al frente de su institución mira los estudiantes realmente son muy generosos pero algo muy interesante y es fruto del COVID tal vez lo recuerdas algunas personas creían o aseguraban que la deserción en las instituciones de educación superior sería muy grande en nuestro caso desafortunadamente digamos tuvimos que enfrentar una deserción del 4% que si tú miras es bastante pequeña comparada con la deserción que se creía que era el 50 el 25 el 20% pues bien estamos en este momento contactando a cada uno de los estudiantes de ese 4% para que se vinculen nuevamente porque la meta que tiene el Ministerio de Educación Nacional la meta que tienen asociaciones como la tuya y por supuesto las universidades es mantener y fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje en donde tú bien lo has mencionado el uso y la apropiación de la tecnología es fundamental una visión global como la suya y la de la Universidad del Rosario permite también dar algunos consejos algunas sugerencias para otras instituciones que manejan niveles de educación diferentes al universitario ¿cuál cree usted desde su mirada muy global que debería ser una recomendación interesante para programas técnicos y tecnológicos por supuesto con algo que mencionábamos antes de iniciar nuestro gran panel Steam ¿cómo vería usted una recomendación que usted podría ver de otros casos que haya visto empiezo por el concepto general Javier la respuesta es innovación pedagógica y déjame decirte que la innovación pedagógica es una demanda de los jóvenes en Colombia hace muchísimos años antes del COVID ya se los estudiantes estaban pidiendo una innovación pedagógica el modelo que tú mencionas es uno de los ejemplos que tenemos en nuestra universidad que es UR Steam en donde hemos construido unos laboratorios por más de 20 mil millones de pesos para el emprendimiento para la innovación para la creación y esto es muy importante porque lo estamos haciendo en todas las ciencias este año empezamos un nuevo edificio de laboratorios para medicina y ciencias de la salud en el edificio del tiempo que adquirimos hace un tiempo también estamos construyendo los mejores laboratorios con una pedagogía especializada para fortalecer insisto el proceso de enseñanza aprendizaje en cada uno de los jóvenes de Colombia no quiero irme sin mencionar un caso maravilloso que tienen ustedes en la institución un programa académico que es supremamente innovador que se denomina ingeniería biomédica contémosle un poco al país cómo hacen internacionalización cuando se unen instituciones con un solo programa y generan innovación muy interesante mira que en estos años realmente en donde el ministerio de educación y todos los actores hemos comprendido que el desafío es pedagógico se ha logrado desdibujar algunas barreras que teníamos una es como antes los programas eran de una sola ciencia entonces fíjate cómo este ingeniería biomédica lo que hace o lo que tiene es una convergencia muy importante de esa fortaleza de la ingeniería tan importante así como la fortaleza que tiene nuestra escuela de medicina y ciencias de la salud dos que es muy importante y es la cooperación entre universidades tú bien lo mencionas este programa lo tenemos entre la escuela de ingeniería y la universidad del rosario un matrimonio feliz en donde nos comprometemos cada uno aporta sus talentos para formar a los jóvenes en Colombia luego insisto lo que estamos haciendo es generando una nueva pedagogía cambiando los paradigmas de la competencia por la cooperación y algo muy especial la solidaridad rector Alejandro precisamente en esa misma línea de la discusión que venimos dando desde nuestra asociación en donde tenemos 56 instituciones de educación superior en 23 departamentos que representan a cerca de 535 mil estudiantes tenemos una experiencia que me parece que se alinea perfecto con los ideales y con el mega que tiene la universidad del rosario por supuesto en compañía de una delegación de Francia de los DIUD de Francia de las instituciones universitarias tecnológicas desarrollamos de manera conjunta entre 4 instituciones de educación superior de nuestro país un registro calificado un solo programa directamente con 6 instituciones de Francia en este programa el 80% de nuestro currículo es compartido y un 20% por supuesto para los anhelos y las intencionalidades regionales de todas y cada una de ellas ¿cuál fue un principal reto? también para comentárselo porque me imagino que dentro de su institución esos retos ya también han sido pensados el idioma nosotros estamos muy acostumbrados dentro de nuestros currículos insertar el inglés pero cuando hablamos con Francia Francia nos dice nos gusta el inglés pero lo nuestro es el francés entonces ¿cómo no perder la identidad del inglés que es necesario por el marco global e insertarnos con un segundo idioma en un programa de nivel tecnológico? este programa lo hicimos con una institución de Bucaramanga la Universidad Autónoma de Bucaramanga con una institución de Bogotá la Corporación Tecnológica de Bogotá con una institución de Cartagena el Colegio Mayor de Bolívar y con una institución inicialmente de Cali que ahora es de Popayán que es la Uniconfacaoca Corporación Universitaria de la Caja de Compensación de Confacaoca precisamente creemos que procesos como estos en los que usted muy bien mencionaba la capacidad que tenemos de hacer muy buenos matrimonios su palabra me pareció excelente a la hora de mencionar su programa innovador creemos que aporta precisamente en esa innovación pedagógica con un fuerte enfoque curricular por supuesto pero con la voluntad de diferentes instituciones de podemos hacerlo juntos definitivamente la construcción articulada que usted mencionaba creo que pasa por procesos como el que acabamos de mencionar en nuestra asociación en este momento estamos impulsando un programa bajo el techo del Ministerio de Educación Nacional en modalidad dual con un enfoque similar y centrado en la región surpacífico entonces creemos que definitivamente experiencias como la de la Universidad del Rosario ancladas a experiencias que tenemos en asociaciones como la nuestra así es definitivamente nos permiten a nosotros construir ese marco de país académico y científico que esperamos sea exportable pero muy interesante que realmente puedan los diferentes departamentos y cada una de las regiones de Colombia participar de esa estrategia porque lo que no se nos puede olvidar y lo repite siempre el Ministerio de Educación Nacional es que la internacionalización en Colombia debe ser para todos definitivamente espectaculares testimonios definitivamente la riqueza de nuestro país la diversidad las experiencias de todas y cada una de las instituciones de cada uno de los actores de las comunidades de educación superior nos siguen llenando el corazón de esperanza y de certeza de que a pesar de estos tiempos difíciles hay esperanza y podemos seguir haciendo cosas de muy alta calidad para ello quiero invitarlos a un testimonio adicional a una experiencia adicional que veremos a continuación como instituciones de educación superior en la educación superior actuamos como plataformas esenciales para la evolución social y las colaboraciones innovadoras en las que se congregan actores diversos para transferir conocimientos y concertar medidas para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en este sentido como Universidad del Bosque trabajamos desde diferentes aristas desarrollando estrategias frente a la salud y el bienestar de nuestra comunidad guiados por nuestro enfoque biopsicosocial y cultural y nuestra amplia trayectoria en áreas de la salud desde la formación propiciando el acceso a una oferta académica que motiva la adquisición de nuevos conocimientos acorde con el avance digital que cierra las brechas entre estudiantes desde la equidad y la inclusión donde promovemos el respeto por el otro por la diversidad desde la innovación donde hay lugar para el desarrollo de soluciones tecnológicas que respondan a las dinámicas modernas y a los retos del futuro en donde integramos la investigación multidisciplinaria el emprendimiento y la co-creación donde planificamos acciones responsables para impactar positivamente al medio ambiente empoderamos el liderazgo social y la extensión para fortalecer nuestro compromiso con el diálogo y la acción intersectorial somos nosotros quienes integramos estas instituciones los actores de una importante transformación que ligada al eje de la calidad promueva una comunidad socialmente responsable ambientalmente sostenible y económicamente incluyente que genere impactos positivos en el bienestar y la calidad de vida de las personas y sus territorios llegamos al final de este panel nuestra gratitud a todos los testimonios a todos los participantes al Ministerio de Educación Nacional al equipo que hizo posible esta transmisión a todos y cada uno de ustedes por participar activamente gracias por sus preguntas las cuales estaremos resolviendo posteriormente con toda seguridad gracias por estar atentos a cada una de las experiencias que hemos presentado sea el momento de decir que hemos hablado de internacionalización en la pandemia en el reto en la calidad pero ahora les toca a ustedes actores principales de la educación superior en cada una de sus instituciones recuerden la invitación es que hagamos de nuestro país una apuesta global e internacional a que trabajemos mancomunadamente a que lo hagamos claro desde la identidad propia de cada una de nuestras instituciones pero también de manera gremial y colegiada como lo hacemos nosotros desde ASIED gratitud a la Universidad del Rosario gratitud a la a la doctora Marcela doctor Alejandro perdóneme que no le di su nombre pero por favor usted ha sido muy grato y muy generoso con el tiempo su sonrisa inspira a sus estudiantes doctora Marcela que grandes aprendizajes y a todos y cada uno de ustedes un saludo cordial los esperamos en la siguiente sesión de este foro hasta la próxima Gracias por ver el video.